En las últimas semanas se han incrementado los casos de picadura de Alacrán en la región de la montaña, principalmente en cuatro municipios donde se tiene una alta incidencia de intoxicación de personas por esta causa. Hasta el momento se han presentado unos 3.750 casos concentrados en Olinalá, Coalat, Alcozauca y Copanatoyac, informó Yaqueline Cabrera Balbuena, médica coordinadora de epidemiología en la montaña. Nosotros tenemos un registro de intoxicación por picadura de Alacrán de 3.750 casos en esta jurisdicción sanitaria. Los municipios en donde se presenta el mayor número de casos están en el municipio de Olinalá, Coalat, Huamuzitlán y Copanatoyac. El tratamiento indiscutiblemente es el faboterapico anti Alacrán. La Secretaría de Salud maneja suficiente faboterapico anti Alacrán, el cual está distribuido en todas las unidades de salud. Recomendó quienes sufran picaduras de Alacrán acudir inmediatamente a algún centro de salud y evitar automedicarse, ya que con su veneno provoca diferentes reacciones. Recordemos que hay diferentes especies de Alacranes y Guerrero tiene una de las tóxicas, la segunda más tóxica a nivel nacional y es importante, a veces luego dicen a mí no me hace nada el Alacrán y no voy. Quizás tuvo la fortuna de que no le picara una especie tan venenosa, ¿verdad? Pero la recomendación siempre es vigilar que ante cualquier síntoma de intoxicación acudan a la unidad de salud para su tratamiento. Cabrera Balbuena pidió no desestimar la gravedad de una picadura de Alacrán, porque todo depende del tipo de especie, además de que hay grupos de riesgo que presentan síntomas más severos, como los menores de cinco años de edad. En el año 2023 hasta ahorita no hemos registrado defunciones por picaduras de Alacrán, pero generalmente las defunciones ocurren en los menores de cinco años. Es importante, ¿verdad? Que si yo tengo a un niño pequeño que no sabe hablar, que no sabe identificar al Alacrán y solamente el niño presenta llanto, es importante llevarlo a la unidad de salud, que lo valoren. Recordarles que el tratamiento está al alcance de todos. Nuestras unidades de salud cuentan con el favoterápico antialacrán y el cual es totalmente gratuito. Gracias por ver el video.